Buenos días a todos, chavales, chavalas, niños y niñas. Hoy caminamos por Albuces, hoy caminamos además con mis sobrinos, que ya teníamos ganas de caminar juntos. Bueno, veréis muchos detalles, ya sabéis que hemos estado por aquí, por la zona, por Albuces, en otras ocasiones, pero nunca se da igual. A ver si tenemos suerte y podemos ver el salt de la Nou, que estaba precioso. A ver qué tal. No, 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 no. Esta fábrica, en su tiempo se quemó, era una fábrica de bolsos. Y así se ha quedado. La escena de la película del planeta de los niños. Bueno, esto va a ser un pequeño mirador. Un mirador, pero esto es de estar por casa, ¿eh? Esto es una zona muy, muy bonita. Bueno, ahora lo veréis. Hay una puentecita y un puente románico. Pon los pipes. Ropa. Para que se oxigene el agua. Y ahí tenemos el puente románico, eso sí que es madre mía. La de años que lleva ahí y lo que va a seguir. Durante 50.000 años, por algo que se ha quedado. Sí, son abetos. Son criaderos. ¿Para qué los tienen aquí? Para venderlos en Navidad. Preciosos, ¿eh? La noche está, pues, ya está pronto. ¿Qué caso? ¿Cómo deslizando? Tomas falsas. Sobrinos en peligro. ¿Cómo cargarte a tus sobrinos para no tener que regalarles nada en Navidad? Espero que no veas tu hermana. Oye, oye. Este es un empado. Marcelo, ¿quieres? Es que están creciendo los primeros páginas. ¡ ¿Dónde? ¡Cógelas! ¡Claones! Ahí lo tenemos, el sal de la Nou. Y con agua, por supuesto. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Gracias! 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 Lugar perfecto, chavales, lugar precioso. Bueno, pues vamos a iniciar la vuelta y en fin, pocos detalles os puedo enseñar más porque todo es, bueno, estaría la cámara enchida todo el momento, todo el tiempo. La naturaleza aquí es preciosa. Bueno, pues este es el paso de antes, pero de vuelta. Porque la aventura es la aventura. Bueno, chavales, pues a falta de un kilómetro y medio nos vamos a despedir aquí. Y bueno, pues lo hemos pasado bien, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hay que decir? Sí, sí. Bueno, ¿me habéis pasado bien? Mucho, mucho. Bueno, chavales, pues nada, cuidaros y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, la aventura es la aventura. La que se está grabando, hijo de puta. Bueno, al menos si la hortia es buena la enviamos a un pocos. Tomas falsas. Sobrino es en peligro. ¿Cómo cargarte a tu sobrino para no tener que regalarles nada? Espero que no veas tu hermana. ¡Ay, ay! ¿Qué ha sido eso? Pero ha sido con estilo, ¿eh? Y está grabado. ¡Hola, Yaya! ¡Al salgo de la tele! ¡Qué salito para la tele, Yaya! ¡La tele! ¡Qué pedazo de nietos! ¡Boo! ¡Qué pedazo de siete! ¡Hej metro! ¡Señor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video